Muy bien, mis queridos niños, entonces ahora seguimos con el patito. Para hacer el patito vamos a partir de un círculo, de un círculo. Vamos a hacer un circulito y vamos a borrar acá. El borrador se usa solamente para pequeños errores, en este caso pequeños detalles, ¿no? Y acá, con la herramienta curva, no le voy a poner la lupa, para que mi pollito no quede tan distinto a lo que está en el tamaño de la boquita. Ahí está. Uno. Un círculo en la cabeza. Dos para los ojos, tres para las chapitas. Y cuatro. Para el blanquito que hay en el ojo. Entonces tenemos un círculo en la cabeza. Dos, cuatro, con los ojos son cinco, seis, siete círculos para nuestro patito. El piquito. El piquito. Y ya está. Y ya está. Las patitas las podemos hacer con curva o estas dos piernitas al menos las podemos hacer también con línea recta. Tenemos las dos patitas. Ahora sí voy a utilizar mi lupa para hacer la parte de los deditos. Cojo uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno, dos, tres. Ya está. Ya está el patito. Ahora lo pinto. Que no coja la línea negra. Y ya está nuestro patito. Ahora sí, ya tenemos nuestros dos animalitos de las adivinanzas y procedemos al texto. Aria Black. Aria Black. Aria Black, buscamos Aria Black. Veintiocho. Subrayado, rojo, mayúsculas. Adivinanzas. Ahora, para la primera adivinanzas. Aria Black. Veintio. Sin negrita, sin subrayado, azul. Y empezamos la adivinanza que dice Mucho yo camino. Mucho yo camino. Acá estamos jugando mayúsculas y minúsculas. Muy feliz por el prado. Por el prado. Leche rica yo te doy. A ver si sabes quién soy. Me voy a la otra adivinanza. Solamente le cambio el color morado. Y empiezo. Amarillo es el sol. Amarillo es el limón. Amarillo es el girasol. Y amarillo soy yo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Muy bien, mis queridos niños. Hemos terminado con nuestra tarea. Era nuestro reto. ¡Ay! Faltaba. Ya me estaba olvidando. Y ustedes no me hacen acordar. Nuestros datos. Herramienta rectángulo. Perdón. Herramienta rectángulo. Negro. Cambiamos. Arial 14. Y empiezo. ¿Cuáles son mis datos? Colegio Champañal. Con rojo, nombres y apellidos. Tienen sus nombres y sus apellidos allí. Nivel, grado. Sección. Número de orden. Y ya responden con color negro. Ya está. Ahora sí, hemos terminado. Ustedes llenan ahí sus datos. Y nosotros hemos terminado con nuestro reto del día de hoy. Antes de despedirme, quiero primero que todos observen el hermoso trabajo que han hecho el día de hoy. Esos son los formatos del texto que están en sus diapositivas. Y dejarles esta frase para que la reflexionen en familia. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Muchas bendiciones, muchos éxitos, mucho amor, mucha unión en la familia. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.